Música Sean bienvenidos a su canal dibujando épico Hola dibujantes, ha llegado este épico dibujo de Rick y Morty Espero les sorprenda tanto como a mi Claro, el resultado es súper épico en cámara Pero ya viendo el dibujo en persona se ve legendario Ustedes lo juzgarán al final También cometí un fail enorme que me ayudó a mejorar aún más el dibujo Ya lo verás a continuación Y bueno, en esta ocasión, como les había mencionado Haremos a Rick y Morty, pero será versus el... ¡Coronavirus! En efecto, será contra el coronavirus Aquí mucho ojo puesto que de primera instancia Ocupé cartulina negra recortándola a tamaño carta Es algo gruesa y como ves la que compré de un lado es negra Y del otro blanca En fin, pensaba que todo iba a salir bien hasta más adelante Esta cartulina fue mi perdición Empecemos, mi perdición Aquí empecé por el boceto y a la vez fui detallando poco a poco Traten de no equivocarse mucho porque sí deja como manchas Que de todas maneras serán cubridas posteriormente con el color O eso pensaba Antes de hacer un dibujo al canal hago bocetos en mi sketchbook Pero aquí fui viendo las proporciones y fui corrigiendo los errores para que así no haya pierde Haremos sus pistolitas Estos personajes no son tan complicados Solo hay que tener en cuenta sus dimensiones y proporciones En cuanto a los rostros son simples Utilizaremos muchas formas geométricas Como los ojos que son circulares Y también después haremos un portal por el cual estarán saliendo Y de este modo van a estar combatiendo con los coronavirus Por cierto a estos últimos tomé referencias de algunos dibujillos Pero de alguna forma los hice mis creaciones Así que fui creando a cada coronavirus Algunos más grandes, otros más pequeños En fin, de varia diversidad Así que aquí son libres de usar su imaginación Y de crear personajes Esto además les ayudará a tener más altura a la hora de dibujar Y no se vean los trazos tan robóticos Sino que puedas moverte de aquí para allá Que tengas tu toque mágico Traten de no equivocarse Porque al pasar con la goma deja algo manchado Pensaba que podía arreglarlo pasando el color Y todo iba a estar bien Pero ni siquiera podía colorear Ya verás a lo que me refiero Porque esto estuvo muy loco En fin, de los errores se aprende Los personajes que hice los fui creando ahí mismo De ellos ni boceto hice Ahora vamos a lo picoso Empezaremos con un color verdoso para dar efecto Dos horas después ¿Qué está pasando? No funcionó Pasamos a un blanco Este no fallará La potencia de este color Es infinita ¿Qué pasa? Ayúdenme, me siento raro Si se puede Una hora después Estoy desesperado Creo que sí se nota Porque estoy volviendo a utilizar el color verdoso 12 en punto Medianoche Esto ya me está preocupando Sin resultados Ya tomé agua Estoy más calmado Cambiaré mi técnica No me rendiré Esta pluma de gel blanca me ayudará Todo bien Posdata denme consejos De qué usar para colorear Y dibujar en cartulina negra 20 minutos después Oh sí, oh sí Es hora de usar el corrector ¿Por qué no? 3 y 28 de la madrugada Jajaja Y ahora vamos con los marcadores 346 minutos más tarde Por último el rojo Ah, merte 3 horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Oh, chavos He tirado la toalla Ya se me ocurrirá algo el día siguiente Al día siguiente Bueno dibujantes Ya es otro día Pero les diré que me siento bastante fresco Todavía regué más el dibujo Pero bueno He decidido pasar el dibujo de nuevo al lápiz Con la diferencia De que esta vez lo pasé en una hoja opalina negra Estoy más seguro de que aquí funcionará Pero me sigo arriesgando Lo mejor es que no solo lo pasé y ya Sino que lo mejoré detalle a detalle Podríamos decir que hice un boceto del boceto Y al fin plasmaremos el mil veces mejor Y les diré que si me gustó mucho Como estás viendo Mejoré cada personaje que hice Alrededor Haciendo unos ligeros cambios de posición En algunos mostrillos La diferencia si se puede ver Así que a darle al guiso Diablos Ese es un nombre de verdad Empecé a probar los colores Y no lograba mucha intensidad Pero descubrí una técnica eficaz En la que primero apliqué como base el blanco Y ya después el color que queramos ocupar Aquí grabé de noche Y se veían muy brillosos los colores Debido a que la luz del foco Reflejaba mucho la acera Pero ahorita verás a más detalle La apreciación de los colores Ya que empecé a grabar con la luz del sol Esto si que ayuda mucho Y la verdad se ve bien padre En persona todavía más Pero el detalle es grabar con la luz necesaria Para capturar más Como en realidad se ve el dibujo Siendo más complicado grabar en la hoja negra Aunque después si se ve que resaltan los colores En el video Y así continuaremos ocupando Los colores característicos de cada personaje Para la pistolita ocupe naranja Y diferentes tonos de verde También no hay que olvidar de colorear el zapato Que aunque sea negro Si se diferencia de la hoja negra Al color negro Y claro después de pasar el color Hay que usar el delineador Para aquellas líneas que se perdieron Sobre todo aquí por ejemplo En la pistolita De aquellos pequeños trazos que lleva Y de esos pequeños detalles Que se logran haber Y no hay que forzar mucho el delineador Porque este se desgasta un poco Con el color Y hay que evitar que no se tape Lo mismo pasa con los marcadores Que se me empezaron a desgastar Cuando usé la cartulina negra No olviden apoyarme Eso me ayudaría bastante Y créanme A medida de que fui avanzando Me empezó a gustar más el resultado La verdad es que me empecé a esmerar Conforme veía que mi dibujo progresaba Y también combiné bastantes colores Incluso el portal me gustó Porque logré un efecto muy parecido Al de la serie Y ahora pasando con Rick También logré darle Unos efectos muy padres Y aquí ocuparemos En su mayoría blanco Por ejemplo en su bata Que llega a resaltar Mucho ese color Y aquí por ejemplo Como les decía Pasé primero el blanco Y ya después pasé el color Para que este llegara Digamos que a mezclarse Y así lograra Un buen efecto Ya el delineado Lo dejé al último De esta forma Me la llevé más tranquilo Combinando los colores De una manera satisfactoria Y también ocupé Hasta colores Que no pensé Que iba a ocupar Como los neones Esos los ocuparé Más adelante En los coronavirus De hecho En esta parte Me relajé un montón Y pude practicar Y experimentar Nuevas mezclas Sin preocuparme Porque ya estaba Más a la segura De que sería Un gran dibujo Así que no se rindan Chavos Aun cuando crean Que su dibujo Está perdido Bueno Si se pueden rindir Como yo En la cartulina negra Pero como decía El buen Bob Ross Mientras estés aprendiendo No estás fallando Así que No se desanimen Y sepan Darle la vuelta Al dibujo Me ha tocado Que luego Mi dibujo Va mal Pero de alguna forma Lo logro rescatar Y termina siendo Un dibujo genial Así que Aunque crean Que esté perdido Lo pueden salvar Pueden darle El giro El giro inesperado Aquí los que Se llevaron su golpiza O los que Se desgastaron más Fue En especial El color blanco Aunque también Algunos tonos Azules Y verdes Como en el portal Pero si Al que se llevó Su chamba Fue el blanco Si si Hay que darle Un aplauso A ese A ese buen color Por cierto Estoy ocupando Los Prismacolor Premier Y fíjense bien Porque no solo Estoy dando Una misma tonalidad Para una parte En específica Sino que Entre esa misma parte Estoy dando Variaciones Por ejemplo Aquí en la orilla De este portal Aparte de agregarle El blanco Y el verde También agregué Un poco de amarillo Para que De alguna forma Se viera más clara Esta parte Y se viera Variaciones En el portal Y también lo mismo Apliqué En los personajes De esto Esto también puede servir Como Sombras O luces Así que Hay que tener Mucho ojo En esa parte Y todo esto Lo hago Para Pues darle Un mejor toque A este dibujo Ahora Vamos a pasar A estos personajes A los que Les agregué Pues muchos Muchos efectos Lo que se me Estuviera ocurriendo En cuanto a los colores No tenía uno En específico Así que Variaba mucho Y aparte Me servía Para probar Los colores Prismacolor Que no Había ocupado Antes O sea Para que También Se achicaran Para que También Le sufrieran Y no Solo El blanco Se llevará La chamba Mucho Ojo Porque Estaré Ocupando Muchos colores Ya tú Te irás Dando cuenta E irás Detectando Los efectos Que les vaya Agregando Por ejemplo Ocuparé La pluma De gel Blanca Para darle Algunos detalles Así que Tú mismo Te irás Dando cuenta Así Me la iré Llevando Chavos Como ven Entonces Continuaremos Coloreando Los dejo Aquí Que disfruten Un poco Esta parte Así que No hablaré Y nos veremos Más adelante He only wanted You didn't Accept him In hopes That his final act Would redeem him In your eyes He sacrificed Himself To save All of us Rick He died Well At least He didn't Die In vain He got These crystals Just wanna die We all wanna die Y como ves Para cada Monstrillo Que fui creando Le añadí Sus toques Algunos Tienen Diversos Ojos Otros Tienen Tentáculos Otros Son más Graciosos Y así Agregué Lo que se me Fuera Ocurriendo Incluso Hice Como algunos Puntillos Que parecen Estrellas Y esos Los hice Como diminutas Partículas De igual Virus Para lo cual Ocupé La pluma De gel Blanca Para que Resaltaran En fin Fueron Muchos Detalles Este dibujo Está siendo El papucho De los dibujos Anteriores Hola baby Me dicen El mai El resultado Me encantó Mucho A ustedes Que les parece Ese horror Me ayudó Mucho A mejorar El dibujo Y a sacarle El mayor Provecho Déjenme saber En los comentarios Que usar Para la cartulina Negra Tenía entendido Que eran Con marcadores Especiales Para cartulina Negra Pero si saben Ayúdenme Con eso Chavos Para que No cometan Mi error Y si lo cometen No se preocupen Es la costumbre De comprar cosas Pensando Que todo Marchará Bien Y de igual Forma De los errores Van a ir Aprendiendo Para no Cometerlos Y así Mejorar En diversos Aspectos De esta forma Ya estamos Concluyendo El video No olvides Comentar Tu parte Favorita Y el proceso Que más Te haya gustado Recuerda Que para lograr Un gran dibujo Basta con Practicar Aunque tengas Que cometer Errores Y bueno Que esperas Haz este dibujo Y superame Ahí tengo La cartulina Negra Por si Hay que Utilizarla En un próximo Video Solo Denme Sus consejos Chavos Eso Me ayudará Mucho Y también Si quieren Ver un dibujo En una hoja Negra Normal También puedo Hacerlo Solo es Cuestión De que Me recomienden Videos Que diga Ah Videos No 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 Que me Recomienden Dibujos En la caja De comentarios Me encantó Mucho El dibujo Que casi Puedo Saborearlo Creo Que se postula Como uno De los mejores Dibujos Pero eso Tú lo decides Y bueno Nos vemos En el siguiente Video Que casi Puedo Saborearlo